¡Ah, Jumbo, no! ¡Ah, Jumbo, no! ¡No, Jumbo, no! ¡No, Jumbo! ¡El Chef Pixel está vivo! ¡No me lo puedo creer! ¡Hola, piranita platonera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! Estamos en Garten no Pan Pan, pero el día de hoy, el protagonista es Jumbo Josh. Es un fan-made llamado Jumbo's Kitchen. Vamos a enfrentarnos a Jumbo Josh y a muchos más personajes en este juego totalmente gratis, en donde vamos a inspeccionar el restaurante del Chef Pixel, así como oyen. Si quieren conocer un poco más de esto, pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena y el juego estará en el link abajo en la descripción para que lo disfruten. ¡Comencemos! ¡Le damos play! Ok, y a ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¡El drone! Ok, ¿será que nosotros somos enormes? ¿O este cuarto es pequeño? Porque... ¡Ah, miren! ¡Aquí hay una tarjeta! ¡Aquí hay una tarjeta! ¡Ya tenemos la tarjeta! ¡Podemos saltar! ¡A ver! ¡Oh, Epicardio! ¡Ay! ¡Chef Pixel Restaurant! Aquí está el restaurante del Chef Pixel. Abrimos esta puerta y yo creo que ya va a salir. ¡Va a salir, amigos! ¡Hola! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ah, no! ¡Aquí no está! Aquí, aquí... ¡Oh! Hay dos puertas más. Hay justamente dos puertas más. La verde no la podemos abrir todavía porque no tenemos la llave. Y aquí yo creo que ya sí nos vamos a encontrar con el Chef Pixel. Tengo miedo, amigos. Tengo miedo. ¡Uy, uy, uy! ¿Me voy a asomar? ¡Hola! ¡Ahí está la tarjeta, amigos! ¡Ahí está la tarjeta! Ok. ¡Es un Capitán Fitless! ¡Es un Capitán Fitless! ¡Vamos a agarrar la tarjeta! ¡Oh! ¡Está hablándonos! ¡Nos está diciendo algo! ¡Oh, amigos! ¡Dice! ¡Estás ahí! ¡Acércate! ¡Me temo que puede oírnos! Debo decirte que en este restaurante había una criatura creada en el laboratorio gracias a una sustancia llamada givanium que los niños la llamaban Chef Pixel. Un día, otra criatura de otra instalación, Jumbo Juice, logró escapar arruinando los experimentos y volviéndose hostil. Ella irrumpió en el restaurante, se comió a todos los niños y comenzó a golpear al Chef Pixel. ¡Hasta que se...! ¡Chico! ¡Se eliminó al Chef Pixel! Yo también había escapado de sus propias instalaciones. Llegué aquí y me escondí, esperando que llegara alguien. ¡Ok, chicos! Por lo que entiendo, Jumbo Juice escapó de las instalaciones de Garten of Bam Bam y entró en este lugar en donde había una criatura llamada Chef Pixel. Pero no sé qué pasó y peleó con el Chef Pixel y lo ha eliminado. ¡Ok! Lo ha matado, no puede ser. Ok, vamos a abrir esta puerta, hay que tener cuidado. Ok, ¿qué es esto? ¿Hola? ¿Esto es oscuro? No voy a pasar. No voy a pasar. ¡Tengo miedo! ¡No quiero pasar, amigos! ¡No quiero pasar! A ver... ¡Uy! ¡Ahí está Jumbo Josh! ¡Ay, se cerró la puerta! ¿Qué? ¿No puedo pasar por acá? ¡Ahí está Jumbo Josh, amigos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Véanlo ahí! ¿Qué tengo que hacer? ¡No lo sé! ¡Tengo miedo! ¡Dice que Jumbo Josh se volvió muy violento! ¡Oh, oh! ¡Viene hacia acá! ¡Viene hacia acá, amigos! ¿Será que me tengo que esconder? ¡Eh, eh! Vamos a ver. ¡Eh! ¡Hola, Jumbo! ¿Cómo estás? Ok, ¿me va a venir para acá? Ok, Jumbo Josh no nos ve. Ahí está la misión de el... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está molesto! ¡Está molesto! ¡Está persiguiendo, amigos! ¡Eh, no! ¡Eh, yo no te he hecho nada, amigo! ¡Yo no te he hecho nada! ¡Yo sé ni qué tengo que hacer! ¡Eh, no me hagas nada! ¡No me hagas nada, Jumbo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡No sé! ¡Espérate, Jumbito! ¡Oh, miren, chicos! ¡Miren la cicatriz de Jumbo Josh! ¡Está diferente! ¿Vieron? ¡Está diferente la cicatriz de Jumbo Josh! No sé por qué. Vamos a... ¿Qué es esto? Ok, tenemos que agarrar estas bebidas de acá. ¿Para qué? ¿Y dónde la coloco? Ok, hay que tener mucho cuidado. Amigos, ahí viene Jumbo Josh. Ahí viene Jumbo Josh. Agarro otra bebida, pero no sé qué tengo que hacer con ella. Amigos, no sé qué tengo que hacer con ella. Ok, aquí está la misión. ¡Eh, Jumbo Josh! ¡Dios me quiere atrapar, amigos! Aquí hay otra bebida. ¡Ay, ay, ay, Jumbo Josh! No sé qué tengo que hacer con esta bebida, amigos. Pero ya las estoy agarrando. ¿Será que se la tengo que dar a él para que se tranquilice? ¿Será un té de manzanilla? No lo sé, pero mírenle la cara. Está como loco, amigos. Tengo miedo. No, no me vayas a hacer nada. ¡Ay, Jumbo no! ¡Ay, Jumbo no! ¡No, Jumbo no! ¡No, Jumbo no! ¡No, Jumbo! ¡No, no, 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 no! ¡No, era una broma! ¡Era una broma, Jumbo no! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! Ok, se quedó allá. Ok, creo que si le entremos aquí, va a quedar buggeado. Ok, aquí hay otra bebida. Pero no la puedo agarrar. ¿Por qué? Ah, ya la agarré. Llevo cuatro bebidas exactamente. Ahí está la misión. Dice, don't want dinner. O sea, voy a cocinar. Necesitamos conseguir... ¡Ah, ah, ah! ¡Cinco sodas! Llevamos cuatro. La otra no sé dónde está. ¡Eh, necesitamos conseguir cinco sodas! ¡Ya la conseguí! ¡Ya conseguí la quinta! Ok, dice, ¿necesitas encontrar cinco sodas? No, le voy desde aquí. Y cinco dishes. Eh, no sé qué será eso. No sé qué será. Ok, pero voy a agarrar esto. Ay, ay, amigos. Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. ¡Me va a agarrar, me va a agarrar! ¡No, no, no! ¡Me eliminó! ¡Y empecé desde cero! ¡No puede ser! Amigos, me ha eliminado. Empecé desde cero. Tenemos que agarrar cinco sodas que ya sabemos cuáles son. Así que, bueno, vamos a agarrar las sodas. Tenemos que empezar desde cero. ¡Qué loco, amigos! ¡No! Ok, abrimos esta puerta y tenemos que hablar otra vez con el Capitán Fidless. ¡Qué aburrido, amigos! ¡No! Ok, agarramos esto. El restaurante del Chesspixter que está aquí. Y Jumbo Josh estaba por otro lado. Así que voy a aprovechar rápidamente para agarrar las sodas. Y Jumbo Josh estaba por allá. Así que voy a aprovechar de hacerlo lo más rápido posible. Aquí hay algo. Ok, ahí viene Jumbo Josh. Voy a agarrar esta. Ok, no voy a dejar que Jumbo Josh me atrape. Tenemos que agarrar... ¡Ah, ahí viene! ¡Ah, ya se quedó bugueado! Voy a agarrar todas las sodas que están acá. Llevo tres. Exactamente tres. La otra no sé dónde está. Ok, voy a agarrarla acá. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, Dios mío, santo! Agarramos esta soda. No sé dónde viene Jumbo Josh. Está por allá. ¡Jumbo, hola! Ok, ¿tenemos cuántas sodas? No sé. ¿Cuatro? Creo que tenemos cuatro. Aquí está la quinta. Vamos a agarrar la quinta. Perfecto. ¿Y este gorro qué? No sé para qué es este gorro. ¿Dónde tenemos que colocar esto? No lo sé. ¿Estas sodas dónde las tenemos que colocar? En algún lugar, pero no sé dónde. ¿Será que la tenemos que colocar acá? Ah, no, sí, sí, la tenemos que colocar acá. ¡Amigos, no! ¡Jumbo Josh me va a atrapar! ¡Jumbo Josh me va a atrapar! ¡No, no, no! ¡Corran, corran, corran! Ok, ¿dónde tenemos que colocar estas cosas? No sé. Amigos, no sé dónde tenemos que colocarlo. ¡Qué miedo, qué miedo! Me agarró, me agarró, me agarró. ¡Ay, amigos! No sé dónde van, sinceramente, estos vasos. No sé dónde van. ¡Ay, ahí viene Jumbo Josh! Ahí viene Jumbo Josh. Necesitamos escaparnos de él. Necesitamos escaparnos de él. Ok, 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 ahí viene, viene, viene. ¿Dónde está? Ahí está, amigos. Ahí está. Sinceramente, no sé dónde tengo que ir. ¿Será aquí? ¡Ay, no, viene, viene, viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Aquí está el gorro del Jetpixel, pero no sé qué tengo que hacer. De verdad no entiendo. Hay que tener mucho cuidado con Jumbo Josh, que nos persigue por todas partes. Pero vamos a ver si podemos completarlo. A ver dónde está Jumbo Josh. Está por allá. Vamos a aprovechar a entrar en este cuarto oscuro que no sé qué hay aquí. Sinceramente no entiendo. A ver, ¿podemos abrir esta puerta? No, no podemos abrirla todavía. Aquí no hay nada. A ver, no entiendo nada. Ah, miren, miren. Un tacho de basura. Dos. Tres. ¡No, no, amigos! ¡No va! ¡Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar! Ahí lo tenemos que colocar, chicos. Justo en donde está la basura. A ver, viene por mí, viene por mí, viene por mí. No puedo agarrar el vaso ahorita, chicos. No puedo agarrar este vaso ahorita. Tengo que distraerlo y traerlo hacia acá. Vamos a ver. Creo que me falta solo un vaso, amigos. Creo que me falta solo un vaso. A ver. Se fue, se fue, se fue. A ver, a ver, a ver, a ver. No viene por aquí. Ni me acuerdo. ¡Corran, corran, amigos! No sé dónde está el vaso. A ver, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, amigos. Ahí viene, ahí viene por mí, viene por mí, viene por mí. Ok, necesitamos buggearlo. Ok, nos venimos acá. Ok, se buggeó, se buggeó, se buggeó. Se buggeó, amigos. No sale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, amigos! ¡Nos va a atrapar, nos va a atrapar, nos va a atrapar! ¡No podemos correr! ¿Pero por qué? ¿Por qué soy tan lento, amigos? ¡No puede ser! ¡No puedo ser tan lento en la vida! ¡No! Ok, nos venimos acá. Jumbo, yo se está por allá viendo no sé qué cosa. Aquí hay un gorro, pero no sé. Jumbo, no me hagas nada, amigo. Nos venimos por acá, chicos. Y ya no sé cuántas fichas de estas tengo. A ver. ¿Ya nos falta una o qué? ¿Nos falta una bebida? ¡No sé! Amigos, no sé. ¡No, también tenemos que agarrar los platos! ¡Ah, los platos sucios también! Ok, tenemos que agarrar los platos sucios. Ok, tenemos que limpiar todo el restaurante. Este juego no me gusta. Ok, ¿y tenemos que colocarlo aquí también o dónde? No sé. La basura no tenemos que colocarlo. Ok, ya tenemos tres platos. Nos faltan algunos más. Vamos a ver dónde los conseguimos. Aquí hay otro. Cuatro platos. Y vamos a ver. Tengo miedo, tengo miedo. Cuatro platos. Por aquí debe haber uno, por aquí debe haber uno. Cinco platos. ¡Vamos, vamos, vamos! Cinco platos. ¡Ya tenemos cinco platos! ¡No me la creo! ¿Será que lo tenemos que colocar en el agujero este negro? Amigos, yo creo que sí. Creo que tenemos que colocarlo justo aquí en estos platos. De acá vamos a colocar los cinco. Ok, uno. ¡No! ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Dónde lo tengo que colocar? La única lógica es colocarlos aquí en este agujero negro, pero no sé. A ver. No, no sé. ¡Ay, no! Sí se puede. Sí se puede. Uno. ¡Dos! ¡Ay, pero Jumbo Jus me va a perseguir! Llevo dos, amigos. Ya yo agarré todos los platos, creo. ¡Oh, mi gato! Ahí viene, ahí viene por mí. Viene por mí. Llevo dos. Vamos a colocarlo. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora, amigos? ¡Cuidado, cuidado, rojo! ¡No me vayas a eliminar ahorita! ¡No me vayas a eliminar ahorita después de terminar todo esto! ¡No, no, no! Es injusto. Es injusto, amigos. Es injusto si me elimina. ¡Oh, lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Hola? Hay una tarjeta. Está la tarjeta. ¡Ay, ay, ay! Está la tarjeta rosada. Está la tarjeta rosada. Nos venimos acá y vamos a abrir la puerta del Chef Pixel. ¡Vamos, que así se puede! ¡Vamos! No viene para acá. Abrimos la puerta del Chef Pixel y creo que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, amigos. ¡Uy! ¡El Chef Pixel está vivo! ¡El Chef Pixel está vivo! ¡No me la puedo creer! ¡Oh, my God! Dice, no le des comida al Chef Pixel. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¿Por qué? ¡Ay, no, no, no! ¡No me puedo mover! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡No me la puedo creer, amigos! El Chef Pixel estaba vivo, pero realmente Jumbo Josh lo encerró porque estaba en modo ébil. Y es por eso que nos elimina al final. Y bueno, bien, ahorita, plataneras, aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este juego. El link del video estará bajo la descripción para que lo descargues y lo disfrutes porque es totalmente gratis. Así que, Chaito, Chaito, dijo Monchito.